Estimadas y estimados participantes del Tercer Congreso de la Sociedad Chilena de la Criósfera, Xochicri 2021, constituye una gran satisfacción para mí entregar estas palabras de bienvenida a este tercer encuentro de académicas, académicos, científicas y científicos de diferentes puntos del país y también del extranjero, que se han reunido de manera virtual para intercambiar propuestas, proyectos, experiencias y resultados en torno a la temática de la criósfera. Esta sociedad científica, creada en 2018, constituye la única organización dedicada en Chile al estudio de la criósfera, como ustedes bien saben, nieve, glaciares y permafrost, y tiene como una de sus misiones fundamentales fomentar el estudio y conocimiento de este tópico en el país, tanto en su dimensión andina como polar. Lo anterior, sin duda, es un tema relevante para nuestro territorio, puesto que el país posee más del 75% de todos los glaciares de Sudamérica y es una de las 10 naciones con más glaciares en el mundo. El año pasado, justo en estos días, las universidades chilenas y también del mundo entero cerraban sus espacios y migraban hacia la virtualidad de las actividades docentes de investigación y extensión. Hoy la situación continúa siendo muy crítica y debemos seguir cuidándonos. Cuestión que posterga realizar actividades presenciales, como es el ideal de un congreso de esta naturaleza. No obstante, también hemos demostrado capacidad de resiliencia y nos hemos adaptado rápidamente considerando que la humanidad requiere avanzar en temas sensibles, apoyados en los resultados científicos que necesitan divulgarse. Como lo que ocurrirá en este encuentro, que en esta oportunidad se efectúa en la Universidad de Concepción. El tercer congreso de la Sociedad Chilena de la Criósfera, que se desarrollará en dos días, cuenta con dos conferencias, 16 ponencias, 22 postres y tres talleres, es decir, una nutrida agenda de presentaciones de diversas áreas relacionadas con el estudio de la criósfera y desde distintas unidades académicas, sean estos institutos, universidades, servicios nacionales, fundaciones. Todas estas unidades académicas y o científicas mostrarán además una amplia imagen de las principales preocupaciones del tema indicado. En este marco expreso mi deseo de que este tercer congreso de la Sociedad Chilena de la Criósfera, Xochicri 2021, organizado por el Departamento de Geografía de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de nuestra Universidad y de manera específica por el Grupo de Geosciencia de Montaña, ambos también de la Universidad de Concepción, permitirán encontrar las mejores ideas tendientes a conocer de modo más profundo y completo nuestro mundo y apuntar hacia estrategias que beneficien a las personas y los entornos en los cuales viven. Muchas gracias.